Te pido que me mires un poquito más Y al mirar me comprenderás Te pido que me mires un poquito más Y al mirar me comprenderás Que te quiero, que te adoro Que te quiero, que te quiero vida mía Que te quiero, que te adoro Sin tu amor yo vivir no podría Te pido que me mires un poquito más Y al mirar me comprenderás Y al mirar me comprenderás Te pido que me mires un poquito más Y al mirar me comprenderás Que te quiero, que te adoro Que te quiero, que te quiero vida mía Que te quiero, que te adoro Sin tu amor yo vivir no podría Que te quiero, que te adoro Que te quiero, que te quiero vida mía Que te quiero, que te adoro Sin tu amor yo vivir no podría Mira como se menea Como le gusta vacilar Su orejita como en la marea Su mirada me puede matar Que no mira como va gozando Como suena su cascabel Un pasito también venerando Y ya pierde el amanecer No lo deje ir, no lo deje ir ¿Por qué? Te lo digo yo Quien es violeta Que va sin decirme adiós No lo deje ir, no lo deje ir ¿Por qué? Te lo digo yo Quien es violeta En el castelo el corazón Baila como el torre remoto Como si te una me hace temblar Y el bikini que me pende loco No me puedo controlar Mira como va gozando Como suena su cascabel Un pasito también venerando Y ya pierde el amanecer No lo deje ir, no lo deje ir ¿Por qué? Te lo digo yo Quien es violeta Que va sin decirme adiós No lo deje ir No lo deje ir ¿Por qué? Te lo digo yo Quien es violeta Que va sin decirme adiós Baila como el torre remoto El bikini que va sin decirme adiós El bikini que me pende loco No me puedo controlar No lo deje ir No lo deje ir